Toda la música que quieres escuchar La música de hoy, con la estación de hoy La encuentres en un solo lugar Lo mejor de la música, en inglés y en español Rinde tus sentidos, en exclusiva, en tu radio satelital XMXM, canal 515, no te atrevas a cambiarle Soy loca con mi tiro, loca, loca, loca Soy loca con mi tiro, loca, loca, loca Ay, ven, báilalo, ay, ven, báilalo Rebózalo, ay, ven, bózalo ¿Qué onda? Yo soy Julio Hola, yo soy Julio Y yo soy Jesús Y nosotros somos Rake Y yo no sé cómo vivir, si ya no puedo sacarla de aquí Esta es la estación que toca la música de hoy Tu música, que sigue Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Conceptor Radio On the air Rinde tus sentidos Y a este señor lo deja su mujer Puede ser el alma tomada de cabeza Tus artistas del momento, vive en él Conceptor Radio Give me some sign, you understand A través de XM Canal 515 Veinticuatro horas al aire De costa a costa Conceptor Radio Seamos libres En concepto radio Éxitos de los ochentas Y flashbacks En algún lugar de un gran país De lo clásico a lo actual ¿Cómo están amigos? Yo soy Cristian ¿Qué tal amigos? Yo soy Juan Hola amigos Yo soy Kalimba Los artistas de hoy Solo viva y limpia Conceptor Radio Rinde tus sentidos Con la mejor música Conceptor Radio Conceptor Radio A través de XM Canal 515 Conceptor Radio Seamos libres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!